Fíjense que hasta ahora cada uno ha venido con su propio proyecto de vida y han decidido unirse para formar un proyecto de vida nuevo que ahora es en común y ambos tienen la misma responsabilidad de que el proyecto en común funcione, salga adelante, se mantenga y el amor se ha ido y descubrí el amor en ti Gracias por formar parte de mi vida, te amo, te espero en el año ¡Qué emoción! No, estoy tensa, ya me pensé, qué hora es He escuchado mis latidos que gritaban fuerte tu nombre Me bastó sentir para entender los sabores de mi vida Vamos a necesitar la azúcar, el parolí, el parolí Y ahí voy con la idea de entregar y aprender Mi amor Este amor eterno Es mi bendición Un presentimiento Un presentimiento Esto es Para siempre amor No sé por qué No sé por qué supe desde siempre que serías para mí Que eras lo que Dios había mandado para hacerme feliz Vivo con la vida Yo, Henry, me entrego a ti, Bexania, en este día Para compartir una vida juntos Puedes confiar en mí y en mi amor Porque es puro y real Contigo me siento viva Me llenas de alegría De paz De tranquilidad Eres un ser humano lleno de valores familiares Lo cual admiro mucho de ti Pido a Dios que nos bendiga en este día Para que juntos formemos una familia En la que Él sea el centro de nuestro hogar Prometo apoyarte en tus sueños y esperanzas Reír juntos Contemplar esa sonrisa que me enamoró Y a partir de este momento Te entrego todo mi corazón Y mi vida ante Dios Y todos los precedentes Te cuidaré Te honraré Y daré lo mejor de mí Para que nuestro matrimonio Sea para toda la vida Pues contigo conocí el verdadero y único amor Te amo con locura, mi negro Y lo penetra Emo sin Mi hurts 频 Si Pero Mi Gracias.